Marcos Peña sigue haciendo campaña a través de las redes sociales. En el día de ayer se conoció un audio que le manda a X personas, yo creo que son estos audios virales que no se personalizan, donde, entre otras cosas, dice te voy a contar lo que estamos haciendo en la campaña para poder dar vuelta a la elección, y donde Marcos Peña dice una mentira comprobable, vos entras a Google y enseguida te saltan todos los diarios de la época. Marcos Peña dice que la elección se puede dar vuelta porque Mauricio Macri perdió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, de 2015, por más de 15 puntos. La realidad es que fueron 8 puntos de diferencia. Ok, Cambiemos o el PRO iba solo en esa campaña, luego se sumaron los votos de Elisa Carrió y de algún otro partido que integraba o que integró Cambiemos en aquella época. Pero la realidad es que la pérdida de Mauricio Macri de Cambiemos en 2015 no fue por 15 puntos, fue por 8 puntos. Entonces, para mucha gente sigue mintiendo. ¿No me crees a mí? ¿Querés escucharlo a Marcos Peña? Ahí va a poner Belén el play del audio viral del jefe de gabinete que está bastante escondido, pero no se va. Peña, te quería mandar este mensaje para contarte un poquito en qué estamos, contarte cómo la estamos viendo y qué cosas podemos ir haciendo desde ahora para lo que viene por delante. En primer lugar, decirte que estamos convencidos que vamos a ganar. Estamos convencidos que depende de nosotros, estamos convencidos no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. La PASO 2015, Mauricio quedó 15 puntos abajo de Scioli. Todos decían que era imposible llegar al Balotage. Llegamos al Balotage y después ganamos. Estamos seguros que hay muchos millones de argentinos que no fueron a votar, argentinos que votaron por otras opciones, pero que en esta elección podemos convencer que nos acompañen a nosotros. Y va a depender mucho entonces de cada uno de nosotros, la actitud que tomemos de ser protagonistas y de trabajar para dar vuelta a votos de forma muy concreta. En este sentido, todo el trabajo que fuimos haciendo de entender que cada uno de nosotros puede identificar y convencer a 10 votantes que no hayan votado o que votaron por otros e ir trabajando luego, que ese es el mayor aporte que podemos hacer. Lo mismo organizarnos y seguir fortaleciendo las redes de grupos de WhatsApp, las redes de grupos de personas que quieren colaborar. Y a eso le vamos a agregar algo que para nosotros es central, que es aumentar la escucha, aumentar la escucha. Salir de vuelta con las mesas, salir con el timbreo, salir a cada rincón de la Argentina con una fuerte humildad, con una vocación de escuchar, como siempre lo hicimos, y con una agenda cargada de propuestas, de futuro, de esperanza, de todas las cosas que tenemos para seguir haciendo juntos los argentinos. Creemos también que vamos a poder mejorar mucho todo lo que tiene que ver con la fiscalización y movilización. Queremos poner mucho foco en un mensaje positivo de valores, de identidad y también de explicarle a los argentinos por qué votando conjunto por el cambio podemos vivir mejor ese futuro. Así que quería adelantar un poco estas ideas, agradecer todos los mensajes de apoyo, de ganas de trabajar, de pedido de cómo podemos ayudar, a meterle mucho en estas semanas que tenemos por delante, mientras estamos trabajando desde el gobierno, con Mauricio a la cabeza, en todas aquellas cosas que podemos hacer para aliviar, para dar respuesta concreta al mensaje que recibimos en las urnas, pero siempre muy convencidos de que se puede ganar y que tenemos que hacerlo, y que tenemos que dejar todo en la cancha para lograr eso. Un abrazo muy fuerte y seguimos hablando. Hasta luego. El jefe de gabinete, uno de los personajes de los ministros más cuestionados del gobierno de Mauricio Macri, donde vuelve a mentir. Hay que decir las cosas como son, chicos. Macri no perdió por 15 puntos, la paso de 2015, perdió por 8 puntos. O sea, la verdad que 15 puntos es complicado dar la vuelta, ¿por qué? Porque ahora sí hay alianza juntos por el cambio. Ya lo que perdió ahora es la alianza, cambiemos, no es el pro, no iban partidos separados. Entonces, está complicado. Por otro lado, va a continuar con las acciones en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, vos sabés que hay muchas denuncias sobre centros de trolls. ¿Qué es un troll? Es una persona que inventa una noticia y la tira en las redes sociales. Uno de los centros, vos sabés que uno de los centros de trolls más grandes del país está en Urlingam. ¿Te acordás del famoso Caricias Significativas? Bueno, salió de la calle Bernegar y Necochea. Sí. Ahí en Urlingam. Lucas Delfino, candidato que, pobrecito, nunca va a llegar a nada. Lo quiero mucho, pero hay que hacer una realidad.